La Guardia Civil continúa denunciando a los infractores que no respetan las limitaciones de movilidad decretadas en el estado de alarma. En los últimos días, varios denunciados han sido sorprendidos sin situaciones injustificadas. En Navarra, tres personas han sido descubiertas por la patrulla de Seprona cuando montaban a caballo por unas pistas de tierra en las afueras de Villa Mayor de Monjardín. Al ver a los agentes, los jinetes decidieron ir del lugar a Galope. Posteriormente, fueron identificados y denunciados por otra patrulla que vigilaba la zona en motocicleta. En Guadalajara, el equipo Roca ha identificado y denunciado a dos personas por robar un cordero y desollarlo. Los denunciados se grabaron en vídeo y lo subieron a una red social. En las imágenes, los autores de estos hechos se jactan del robo del animal y se mofan del propietario de la explotación ganadera de Fuentenovilla, Guadalajara, mientras proceden a desollar el cordero. Además de los delitos de maltrato animal y hurto que se les imputan, la Guardia Civil les ha denunciado por infringir las medidas decretadas de movilidad por el estado de alarma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.